Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices extranjeras más bellas que participó en el cine y la televisión mexicana, sin duda es recordada por el público por participar en la mítica película El amor de María Isabel, 1968. También incursionó activamente en el mundo de las telenovelas, donde se convierte en una actriz reconocida. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que ingresó a una secta religiosa que presidía Ernesto Alonso, sin embargo por motivos que platicaremos en este espacio tendrían una fuerte dificultad que le ocasionaría ser expulsada de la industria de la farándula. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Irlanda Mora nace en Bogotá, Colombia, el 9 de febrero de 1938. Perteneció a una familia de origen español. Desde pequeña, el mundo de la actuación llamó su atención, ya que su padre estaría involucrado en la farándula, pues tenía un pequeño teatro de revista, el cual no sobreviviría a una fuerte crisis económica que en los años 30 padeció Colombia. Siendo adolescente, Irlanda estudiaría baile en algunas academias. Más adelante, gracias a su belleza y simpatía, comenzó a participar en comerciales radiofónicos. Ya para 1952, estaría haciendo su debut en la pantalla grande con la película Aquellos ojos verdes. La crítica de entonces la consideró una revelación, pues su calidad actoral era natural. Irlanda, en 1954, se involucra con un importante político de su país, situación que la lleva a retirarse parcialmente del mundo de la farándula. Problemas de infidelidades y maltratos físicos por parte de su marido la llevaron a divorciarse. Incluso se habló que literalmente sale huyendo de Colombia por miedo a represalias de este. A mediados de la década de los 60s, estaría llegando a México, donde trabajaría por una larga temporada en el famoso teatro lírico. Más adelante, estaría haciendo pequeños papeles en algunas películas. Ya para 1968, sería una actriz consumada en el cine, pues tendría exitosas participaciones en películas como Modisto de Señoras, 1969, Fray, Don Juan, 1970, Un Sueño de Amor, 1971, Capulina contra los Monstruos, 1974, entre otras. En algún tiempo, se afirmó que habría entablado una relación con el exitoso actor Mauricio Garcés. Incluso la prensa publicó en algún momento que había planes de casamiento. También la involucraron sentimentalmente con Andrés García, Tony Bravo, Julio Alemán, entre otros. Ernesto Alonso, como es sabido, perteneció a una poderosa organización religiosa de carácter satánico, la cual tenía una importante influencia en la empresa Televisa. De hecho, se sabe que muchos programas televisivos y películas estarían financiados por esta organización. Aunado a ello, también en su afán de tener más influencia en el medio, se dedicaron a reclutar talentosas actrices y actores. Precisamente Irlanda fue invitada por Ernesto, el cual le prometió, entre otras cosas, que su economía iba a mejorar. Pero sobre todo, tendría fama y en algún momento poder. Después de un tiempo, Irlanda Mora pidió ser protagónica en alguna telenovela del señor Alonso, esto en la década de los ochentas. Sin embargo, le negó esta oportunidad. Acto seguido, como una especie de venganza, amenaza con extorsionar a la prensa y decirle las actividades que realizaban dentro de la secta. En consecuencia, Don Ernesto, encolerizado, influenciaría para que la empresa Televisa la vetara por un largo periodo de tiempo. Después de este lamentable evento, esta gran actriz regresaría a mediados de los noventas a trabajar en importantes proyectos televisivos. Lamentablemente, un 18 de noviembre del año 2010, esta gran actriz perdería la vida por complicaciones renales. Muchas gracias y hasta la próxima.